Saludos apostadores de Dorado Noche, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 1691 Dorado Noche, domingo 22 de mayo. Supervisa nuestro sorteo, delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá, juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Encuéntrenos en Instagram, Facebook y Twitter, también en la página www.pagatodo.com. Atentos, ganadores, su número es 3557, verifiquemos 3557, delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre chance legal, recuerde el chance legal, lo juega en Paga Todo, Paga Todo, para todo, feliz noche.